Si alguien se opone a este matrimonio Hable ahora o calle para siempre ¿Nadie? Entonces podemos... ¡Yo me pongo! Dile que tú me quieres Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso Eso no paso ¡Seguridad! ¡Llévensela! Es un llamado de emergencia, baby Ok, vamos Dile que bailando te conocí Cuéntale Es que me gustas tú na' más No me importan las demás No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Prefiero estar sola Que vestida de novia Al lado de alguien como tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé Sé Pero parece que ella se quiere Vengar de él Él Si tu novio Te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio Te termina Mezcla aguado con tequina Dile que tú eres Mía Mía Tú sabes que eres Mía Mía Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como si idiota De mi vida te boté Y te boté Para el cara Usted se fue Me asusta Me asusta ¡Basta! La boda tiene que continuar Y usted señorita Tiene que decidir Con quién se va a casar Yo no necesito Ningún otro don Juan Que me abra la puerta Cuando llego a un restaurante Haremos esto Voy a aventar el ramo Y el que la atrapé Se casará conmigo Hola guapa Auxilio Me desmayo